¡Muy buenas a todos, chavales! ¿Qué tal? Soy Vicente95CR y os traigo un poquito de baja confirmada en Meltdown. Vamos, un poquito de acantilados de Baluchistán. Flipa, Baluchistán. Yo creo que eso no existe, se lo han inventado. Vamos con la MP7. Vamos a ver qué podemos hacer. Mira, estos dos cabrones van a ir ahí en medio a campear. ¿A que sí? ¿Eh? ¿A que sí? Míralo. Ya van. Ya van. Ahí. ¿Cómo suben? Venga, venga. ¿Dónde estáis? ¡Hala, tío! Me lo has reventado al lado de la cara. Venga, aquí tiene que haber alguien, ¿no? Campeando un poco. Lo nunca he visto, tú. No había nadie campeando ahí. Alucinante, pinillos. Hemos perdido la ventaja. Ah, bueno, ya se nos han colado ahí en el respawn. Esto lo soluciono rápido. Mira, uno. ¡Horquía, qué cabrón! ¿Cómo me clavas la flecha, hijo de puta? ¡Eh, eh, 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 eh! Ah, tío, yo he colaborado, le he distraído. Me merezco la cepa. Anda. No, fuera aquí debajo. Por el subterráneo. Vale, vale. Hostia. Casi me matan, tú. Bueno. Se supone que tendría que haber gente por aquí, ¿no? Se supone. Me pertenece. Uy, 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 uy. Yo me largo de aquí. No, me queda. Pero me voy a ir por aquí al lado. Vale. Hostia. Corre. Corre todo lo que puedas. Haz así, zig, zag, entre las cubinas. Y vete. Vete porque por ahí venían... Bueno, no venían, pero... Yo no vuelvo a ir por ahí. Así de claro. Venga, tío, no sé pa' dónde ir. Estoy indeciso. Estoy indeciso. Venga, tómalo. Eh, que te lo he quitado. Venga, venga, este, este, este. ¿Qué crees? ¿Me ibas a hacer a mí el lío? Al papa se lo vas a hacer. Venga. Venga. Toma esos terretes por ahí. Por ahí, joder, que me quedo sin saliva. Ahí está, ahí está. Venga, al coche. Uy. Bueno, bueno, bueno. Tío, ¿y mis perros? ¿Me matan o qué? Venga. Eres uno. Vale. Venga, ahí yo lo lleváis. Es enjambre. Tómalo. UAV aliado en camino. Es enjambre, es enjambre, eh. Enjambre a la espera de órdenes. Es enjambre, es enjambre, eh. Tómalo. UAV fuera. Ahí va, ahí va. Venga. Venga, ya parece que os gusta ir. Pero, ¿qué? Increíble. No. O sea, es un angolón. Dónde es un angolón. Ah, ya parece que os gusta국�ней. No, no, no. Encaraó. No. No, no, no. Y no. No, no, no. No, 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 no. Una bala tuvo lo que ocurrió. Míralos, qué bonito. Ahí va, ahí va. No, por ahí no me voy. Ahí va, ahí va, ahí va. Ole. Ole. Ah, no. Va a haber... Cantidad de exfingente. Ah, no. Es que ahí, ahí soy muy vulnerable. Mal. Lo he hecho mal. Venga, venga. Uh, cargador. Vamos, donde hay gente, tío. A ver, el escudo. Ahí va. ¿Qué pasó, güey? Yo le pillé por detrás, güey. Uh. Pues nada. Venga, me quedo por aquí. A ver qué puedo hacer por aquí. Mira, este va a venir por aquí. Esa chapa detectada. ¡Conmocionadora! Anda, 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 anda. Para ser confirmada. Para ser confirmada. Bueno, eh. Esa chapa era mía. No hay nadie. Vamos. Vamos. ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! ¡Oh! Tío, ¿por qué me he quedado ahí pillado, macho? De tres, cuatro, ¿pero esto qué es? Joder, tío, qué asco. ¡Baja confirmada! ¡Me puedo acusarme! Eh, ¿te he pillado subiendo? ¿O qué? Ah, pues no. ¿Alguien he pillado entonces? ¡Baja confirmada! ¡Atención! ¡UAV de respuesta enemigo en línea! ¡Atención! ¿Qué haces? ¡Baja confirmada! ¿Y tú ahí qué haces también? ¡Baja confirmada! ¡Venga! Joder, no veo... ¿Cómo no está el puto radar puesto, tío? ¡Hostia! ¿Cómo sois así de perros? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Yo no voy para allá. Por si las moscas... Venga... Joder, tío, ¿y por qué me tienen que dar a mí? ¡No! ¡No vayas a cogerla! ¡No vayas a cogerla! ¡No vayas a cogerla! ¡Lo mismo te digo, Vicente! ¡No vayas a cogerla! Es que las chapas, tío, te ciegan. Tengo 28 firmadas, tú. ¡Tú! ¡Coño! ¡Hostia, tú! ¡Por mirar la mierda del Celeste, tú! ¡Hostia! Casi me la harían. Ya, era demasiada. 44, 10. Me damos B. No sé qué hacer. Me la juego. Eh. Sí, UAV, ¿pa' qué? A ver, quítate de aquí. ¡Ay! Baja por las chapas, cabrón. Joder, tío. Siempre me pillan a mí. Casi ha terminado el esfuerzo, en serio. ¿Bomb sin Betty? Donde hay una bomb sin Betty tiene que haber un tío. Eso es así, eso es un animal. Ya lo tengo. ¡Sí! ¡No se han representado un rato! ¡No se han representado un rato! ¡Toma ahí! ¡Recogida de chapas, cabrón! ¡No se han representado! ¡Pues nada, chicos! ¡44-8! ¡Pues nada, chicos! ¡Joder, macho! Siempre que el juego baja confirmada... ¡Estarco 44-8! Igual que la otra partida que es un welcome a la Remington... Pues está igual, macho. Se ve que el 8 es mi número de la suerte. Así que nada chicos, votadlo si os ha gustado, suscribiros para más y adiós.